El balance de Casa Foa en este año, en su 30 aniversario en el 2015, ha sido muy positivo, particularmente para la marca Indus Parqué, estamos admirados de lo que es la importancia que cobra lo que es Casa Foa en Buenos Aires. Ha habido una muy buena presencia a nivel de prensa de los medios más importantes de la Argentina, tanto de decoración, interiorismo, arquitectura, como de canales de televisión. Es muy satisfactorio ver cómo ha cobrado vida cada uno de los espacios, porque de la incorporación de los espacios, los pisos de madera o los revestimientos, ahora uno los ve vividos, los ve que la gente los transita, los disfruta. La verdad es que ha sido un placer trabajar con empresas como Indus Parqué, que nos han ayudado a respetar la arquitectura de la casa y a la vez, en situaciones que permitía, se han incorporado pisos de Indus Parqué que han aumentado muchísimo el valor del nivel de la muestra. Tenemos espacios exteriores impresionantes que han modificado totalmente su fisonomía, con un deck impresionante acá, como lo pueden ver acá de fondo. Ha tenido, la verdad es que una mano artesana a la empresa Indus Parqué en saber en qué espacios puntualmente estar. En relación a los espacios en donde está Indus Parqué presente, hay diferentes conceptos. Está en lo que es la parte exterior, en donde se participa con el deck de la Pacho, en una superficie muy amplia, de más de 200 metros, en donde es un sector muy importante porque es el ingreso y egreso a la muestra. Hay una terraza en la cual también hemos puesto un deck de exterior, justamente una teca misionera. Después hay otro deck, que es un deck de Guayudira, que está en un espacio interior, y está mimetizado por plantas y flores de esta época. Después, en cuanto a los espacios interiores, hay unos espacios relacionados a showroom, que es justamente el Vistel Showroom de todas las marcas, en donde hay un carvalo nude, que es un roble tonalizado, que en compañía con los bardes que está decorado el lugar, le da una impronta muy especial. Hay un espacio, desafía a Willemois, que logró, a partir de un lapacho tonalizado, generar una impronta de una casa muy francesa, como es la casa actualmente. Uno de los espacios más emblemáticos, que también ha recibido menciones y premios, es el espacio de Sergio Muchnich, en donde se le puso un lapacho tonalizado, con una impronta de tonos negros oscuros, que van mimetizando con toda una biblioteca, y ese espacio joven que luce la casa. Y después, por último, tenemos lo que es nuestro propio espacio, que nos ha brindado la gente de Casa Foa, en donde se le puso una de las maderas emblemáticas de Indus Parques, que es la Guayubira Prefinis, con toda una decoración y ambientación de Malena Perkins, para hacer lucir nuestro espacio. Desde los espacios interiores, la verdad es que fue fantástica la respuesta de Indus Parquet. Esta casa tenía pisos originales, de roble de eslabonia, con guardas de banistería muy, muy bien hechas. Y nos sorprendió, Indus Parquet, pese a querer hacer una empresa de madera, que quiere mostrar productos, siempre tuvo la postura de respetar la casa, de respetar lo que estaba, poner en valor, inclusive nos ofrecieron hacerles mantenimientos a los pisos. Indus Parquet aporta una innovación, una tecnología, con unos pisos de una calidad, que sale en lo tradicional, y apuesta acá a Casa Foa. Que sea el líder en el mundo y que esté acá, participando en nuestro país, la verdad es un lujo. De todo lo que ha sido la entrega de premios, en la cual Indus Parquet tuvo la suerte de otorgar uno de los premios más importantes, y cual también fue ganadora del premio más importante, o el número uno de lo que es el sector de paisajismo, que fue el arquitecto Randazzo. La premisa era tener una empresa que nos provea tanto el material como una mano de obra que nos respalde, en un desafío donde el proyecto es un espacio que va a estar... Todo quien ingrese a Foa lo va a pisar. Todo quien salga de Foa lo va a pisar, lo va a usar, lo va a apreciar. Traté de que sea un espacio de arquitectura, y por lo tanto para eso necesitaba un buen material con una excelente mano de obra de instalación, para que tuviera la contundencia que yo quería. La respuesta fue excelente, la gente con la que trabajamos, a pesar de que no es fácil trabajar en Casa Foa. Quiero recalcar el equipo de trabajo de Indus Parquet, porque la verdad es que ha sido impresionante el trabajo de los colocadores, ha sido tema de conversación entre los expositores, porque la verdad es que han respondido en tiempo récord a necesidades muy complicadas, porque no era una casa fácil de armar. Para nosotros, como primer año, estar en esta muestra de arquitectura y decoración es algo muy importante. Lo hicimos con mucho esfuerzo, estamos muy satisfechos de esta edición, y consideramos que valió la pena estar en este gran evento. ¡Gracias!